Obvio que no nos gusta perder, pero estamos más vivos que nunca, así que tienen que venir a nuestra cancha con nuestra gente y nosotros en nuestra casa levantamos muchísimo el nivel, así que estamos bien, estamos bien, estamos a un gol y estamos bien. Me faltó más manejo de pelota en el medio, pero la cancha también nos costó acomodarnos porque es muy diferente a la nuestra, la primera se hizo muy rápida y nos costó manejar la pelota, agarramos muchísimos pases y bueno, nos ganaron bien, van el primer tiempo ganando bien 1 a 0 ellos, creo que es justo el resultado y nada, queda que descansar, recuperarnos y hacer lo que sabemos hacer nosotros en casa. No se ve de la banca, no se ve, lo de Cora Láutico está bien, el fútbol tiene que resolver en milésimas de segundo, esto, el que hace más goles gana y el árbitro tiene que hacer su trabajo, nosotros dedicarnos a lo nuestro y tratar de ayudarlos un poco más a no generar tanta polémica porque es muy difícil estar a tanta velocidad y resolver jugadas. Sí, sí, ellos están acostumbrados a jugar en esta cancha como nosotros estamos acostumbrados a jugar en la nuestra, así que por eso te digo que nosotros le vamos a levantar más del 50% el nivel de lo que fuimos hoy y más con nuestra gente, tenemos el jugador número 12 a favor y la gente va a hacer su trabajo para que nosotros demos ese extra que necesitamos.